Bueno, ya estamos en la mesa de interlínea semanal, te doy la bienvenida a mis compañeros a Bania de la Cruz y a Javier Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, una semana intensa en acontecimientos, vamos a tener que seleccionar alguno de ellos, pero es la semana en la que el PRI se vuelve a dividir en el Congreso por enésima vez, lo cual ya no es noticia, y por eso creo que podemos dejar un poco de lado, ¿no? Y están en debate sobre quién va a ser su futuro coordinador, a lo mejor ni Jorge de la Cruz, ni Rigoberto, sino alguien más, pero... Alguien más. La noticia es la pulverización, o la no noticia, más bien la reiteración es la pulverización del PRI. Bueno, la semana en la que llega un militante de la diversidad sexual al Ayuntamiento de Guanajuato como regidor, Rubí Suárez Araujo, ya hemos platicado de esto ampliamente, creo que hay que ver cómo se desenvuelve, cómo se desenvuelve su partido político y el resto del cabildo. Si su partido realmente se respalda. Exactamente, su agenda y qué agenda plantea, también es un reto para ella, ¿no?, y para el movimiento de la diversidad sexual. Bueno, también eso lo iremos analizando. Pero aquí en León, en algo que es la continuidad de cosas que hemos visto antes, esta semana se registra la confrontación más o menos abierta entre los dos síndicos, que además son dos exalcaldes, que además son los dos pilares que se preveían de la administración de Héctor López Santillana, Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala, producto de una cuestión como que muy menor que Medina Plasencia saque en una sesión de cabildo del cuestionar al ex-contralor del municipio de León, Alberto Padilla, que luego fue con Bárbara Botello y con Octavio Villazana, la defensa que hace Luis Ernesto. Y luego se vinculan otras cosas que van y ahorita nos platican de procesos de adquisiciones. Medina preside la comisión de adquisiciones. Pero bueno, lo central es político, ¿no? Se veían dos integrantes del Grupo León, el Grupo de Exalcaldes, pero igual que en el PRI, hasta los amigos se andan peleando aquí en el cabildo de León, ¿no? Así es, esta semana, pues ya como lo consignamos, se da este desencuentro entre las opiniones de Carlos Medina Plasencia y de Luis Ernesto Ayala. Primeramente por un señalamiento que hace Carlos Medina en la sesión de ayuntamiento, que nadie vio venir, como se puede decir. Menos que nadie, Héctor López. Exactamente. Carlos Medina habla de que ya había hecho estos señalamientos previamente a miembros del cabildo, entre ellos Luis Ernesto Ayala, pero pues por lo menos a más de uno sí tomó por sorpresa. Primeramente cuando hace este llamado a que se audite el trabajo de Alberto Padilla, en el que habla que fue un trabajo pobre el que realizó en la pasada administración, y que pues que hay que agilizar los procesos de las auditorías para fincar responsabilidades a exfuncionarios que hayan participado en irregularidades. Y a la par hace un señalamiento sobre una compra de cinco cámaras para el parque lineal de la Sardaneta por 850 mil pesos que se fueron por asignación directa al tener un monto menor, y pues que al parecer la manera en la que se hizo esta asignación no fue la adecuada, porque hubo nueve participantes, siete dijeron que no podían cumplir con los requerimientos que hacían en esta invitación, que era de colocarlas en dos días, sale el 28 de diciembre y el 30 de diciembre tenían que estar listas. De estas dos empresas que quedan, una no cumple con las especificaciones y queda una, una empresa que fue la que gana esta asignación directa y al final no instala las cámaras, sino que apenas hace unas cuantas semanas se instalaron. Entonces, estos dos señalamientos y pues al día siguiente sale Luis Ernesto allá, la primera, la defensa. Te interrumpo nomás para comentar algo, y en ambos casos hace eco la oposición a Carlos Medina. Carlos Medina de alguna manera termina sumado con la oposición en el ayuntamiento. Exactamente. La oposición muy minoritaria. De hecho, termina la sesión de ayuntamiento con estos pronunciamientos de Carlos Medina e inmediatamente se para Sergio Contreras a hablar en lo corto con él para preguntarle a qué se refiere con esa compra de las cámaras, porque tampoco Sergio Contreras estaba enterado de esta asignación directa. Y bueno, pues él le dice que ya lo había comentado con algunos miembros del Cabildo, entre ellos Luis Ernesto Ayala, que preside la comisión de gobierno. Y pues ahí quedan, que van a analizar este proceso por la manera en que se dio. Bueno, Salvador Ramírez Argote, del PRI, pues no estaba presente, pidió permiso para sentarse a esa sesión de ayuntamiento. Y pues bueno, quien se suma a él es Sergio Contreras. Vaya manera, y vaya manera de confrontarse. ¿Y quiénes están confrontando? Lo escribíamos en Upderecord con una valiosa colaboración de Bania. Yo creo que lo definiste muy bien. El máximo damnificado de todo esto, pues es Héctor López Antillana. Los dos síndicos exalcaldes de León, pues llegaban con un papel más bien para, digamos, salvaguardar la inexperiencia que tenía en cargos de elección popular Héctor López Antillana. Pues hoy chocan, ellos dos, esta semana chocan. Pero hay un aspecto muy interesante. Carlos Medina Plasencia preside el Comité de Adquisiciones. Así es. Luis Ernesto Ayala preside la Comisión de Gobierno. Es decir, uno tiene un brazo operativo que se dedica a hacer las compras y otro tiene en su, vamos a, podemos decir, bajo su dominio, bajo su expertis, las comisiones que se dedican precisamente a controlar las decisiones que se toman. Entonces, tenemos por un lado a alguien que se dedica a hacer compras y otro que se dedica a investigarlas. El hecho de que haya esta confrontación, quizás para la función pública, no sé, una confrontación de este tipo, independientemente de que sean panistas, pues sería conveniente, ¿no? Porque uno se dedicaría a fiscalizar al otro. Pero para efectos de gobierno, me parece que es grave. Y grave para Héctor López Antillana. Eso por un lado, está también el asunto de la modificación al reglamento de adquisiciones, donde la gente que está detrás de Luis Ernesto Ayala, pues bueno, lo que ve es Carlos Medina quiere meter mano, de alguna manera para tener ese dominio y esa facilidad de operación, estando en el comité, con un reglamento que él mismo pueda diseñar. Un tanto también se lee el aspecto de no permitir la opinión ciudadana en esta reforma al reglamento de adquisiciones, que además ya está publicado en el diario oficial del Estado. Entonces, son una serie de ingredientes que ahorita es una discordancia, pero al rato puede ser un conflicto y una guerrilla interna que sea superior incluso a lo que pudiera provocar la propia oposición, que me parece que ya tiene un papel muy definido. Si bien Sergio Contreras tiene ya una convicción, digamos, de estar señalando, de estar cuestionando, de estar indagando, me parece que el resto de la oposición, en Salvador Ramírez Argote y Norma Azuñiga, pues realmente les dejan el papel muy fácil, que se dedicaría solamente a velar porque no se denoste a la administración anterior. Un trabajo que se les está facilitando mucho con estos enfrentamientos. Bueno, yo me quiero ir un poco más atrás, porque de repente vemos las consecuencias, pero hay que revisar las causas, porque es donde podemos analizar los actores políticos. ¿Cómo llega Medina a este ayuntamiento? Medina llega por ese conflicto en el que Gerardo Trujillo mete a Miguel Márquez al iniciar un proceso del que se toma el CEN del PAN para postular a Sheffield como el candidato más popular o más conocido. Y en el intento Márquez por bajar a Sheffield, junta a un grupo de panistas donde está Carlos Medina Plasencia, trata de hacerse fuerte con los líderes de las corrientes o los líderes históricos del panismo, pero a Carlos Medina le sale peor que el CEN porque le veta a Diego Sinuel, le veta a Héctor Jaime Ramírez Barba. Entonces, bueno, hay que recordar eso para ver cómo se decide el candidato en León y su ayuntamiento. Y se decide en medio de jaloneos. Nadie se sentó a platicar, no hubo un cuarto de guerra. Gerardo Trujillo no hizo la tarea, dejó entrar por la puerta de atrás a Ricardo Sheffield. Fue un absoluto desorden. Y estas son las consecuencias de ese desorden. Cuando Márquez trata de retomar las cosas, impedir que el CEN le meta un gol en León, su plaza más importante, echa mano a Héctor López Antillana, que ya estaba feliz de la vida retirado del tema electoral y que no tenía ningún interés. Desinterés que se ve hasta el día de hoy, porque es un político que nunca la buscó, que no la quiso, que no la peleó, que entró por una coyuntura. Y meten a Carlos Medina Plasencia porque Márquez estaba enojado con él, porque había estado en un papel muy protagónico, vetando a otros posibles candidatos. Y entonces el gobernador Márquez le dice, pues comprometa ese ingeniero, entrele usted también, entrele a la sindicatura. Cosa de la que debe estar arrepentido todo el mundo a estas alturas. Márquez y Héctor López Antillana, fundamentalmente. Y bueno, Luis Ernesto Ayala. Entonces esos dream teams en la política no funcionan, porque son demasiados egos. Y bueno, generaron este caos tal que no se le ve salida. Yo no veo a Carlos Medina pidiendo licencia en los próximos meses, ¿verdad? O a Luis Ernesto Ayala. No, para nada. Esto va a seguir hasta el final. Y un Héctor López Antillana cada vez más replegado, cada vez más marginado, porque además Medina se da cuerda solo, no les avisa, saca temas por todas partes. Dijo una frase, yo no me voy a prestar al encubrimiento de la anterior administración, por eso las quejas contra Alberto Padilla. No se puede auditar al auditor, es algo que no puede ocurrir, no tiene facultades el ayuntamiento para revisar. Entonces, ni siquiera están operando con las herramientas adecuadas para lograr el objetivo que se pretende. O sea, al final del día no van a poder investigar nada de lo que pasó con la administración anterior, como lo explicó aquí Alberto Padilla el día que vino a tratar de responderle a Carlos Medina Plasencia. Y Carlos Medina sí va a prestarse para encubrir, según su lógica, lo cual va a hacer que se vuelva más radical contra Héctor López Antillana. Entonces, el papel del futuro de esta administración en los próximos meses se ve aún más turbulento de lo que ha sido hasta el día de hoy, de lo que yo pienso. Así es, a mí me parece que es... Y nomás agrego una cosa, un gran ausente en todo este debate es el presidente del Comité Estatal del PAN, Humberto Andrés Quezada, que tendría que estar haciendo labor política ahí, que no lo está haciendo. Sí, a mí me parece que en el día a día, sobre todo cuando hay comisiones o sesiones de ayuntamiento, se ve un alcalde individual, no se ve un equipo que esté respaldando el trabajo. Así es, el trabajo que está haciendo la administración, no se ve un trabajo político tampoco que esté haciendo la Secretaría de Ayuntamiento. y, bueno, este desencuentro, este primer desencuentro que tienen tanto Medina como Luis Ernesto Ayala, pues evidencia todavía más el trabajo que hacen paralelo o ajeno al trabajo que hace la administración. Cuando preguntamos al alcalde sobre esta determinación de que el reglamento de adquisiciones, primero, que se haga uno nuevo, y segundo, que no se ha abierto la consulta ciudadana y que responde que él no sabe nada al respecto, minutos después, dos, tres minutos después, le preguntamos a Carlos Medina que por qué no sabe el alcalde sobre esta determinación del comité de adquisiciones y en ese momento lo desmiente y dice yo se lo he dicho. Entonces, bueno, ahí pareciera que la oposición es Carlos Medina y no es parte del ayuntamiento que quiere echar un proyecto adelante. Y, bueno, hablando de los ausentes, a mí me parece que además del líder estatal hay ausentes muy evidentes dentro del ayuntamiento porque el resto de los regidores no aparecen. Aparecen en la foto y aparecen de repente acompañando a las giras al alcalde, no todos, no siempre, pero de ahí en más, en las sesiones de ayuntamiento pareciera un juego de ping-pong en donde nada más están volteando la cabeza para ver quién tiene la palabra en ese momento pero no aportan más allá de lo que... Ana María Carpio. Salvador Sánchez Romero. José Luis Manrique. Así es. Betty Yamamoto. Betty Yamamoto. Oye, Betty Yamamoto, que no sabemos nada de ella. Exactamente. Exactamente. Y yo creo que hay una cuestión que todavía es un agravante que tiene que ver... La regidora cuyo hijo trabaja en el ICL. Ana María Esquivel. Ana María Esquivel. Que solo por eso supimos de ella. Es la personalidad de ambos. ¿No? Son tan distintos pero confluyen en algo muy similar. El hecho de autoproclamarse próceres de la honestidad. De ese... Vamos, están empecinados en vivir en un pasado que no es el mismo. Las realidades son muy distintas. Y yo creo que podemos... Vamos a hacer un análisis muy rapidísimo. Carlos Medina ahorita está atado a la cadena de empresas a las con las que está ligado. Es inevitable. Empresas que él no tenía cuando fue alcalde. Cuando era alcalde era... Incluso hasta le benefició, digamos, el revestirse, ¿no? Diciendo, soy de una familia de curtidores, ¿no? Y esa era la empresa que tenía y esa empresa evidentemente no era proveedora del municipio. Ahora está ligado a varias empresas que sí participan con el gobierno en diferentes licitaciones. Eso ya de plano es un agravante. En Zona Franca lo exhibimos desde que estaba en campaña. Hay muchas empresas, muchos nexos que tiene él con empresas o bien directamente o por medio de socios, allegados o incluso familiares. Entonces, esa parte de alguna manera ya lo pone ya en otra tesitura. ya no puede apostarle a lo que la gente pensaba de él. Luis Ernesto Ayala fue alcalde cuando el panismo era súper popular y cuando tenía políticos nuevos donde había sacado a Miguel Salín de la iniciativa privada para volverlo funcionario público. Hoy Miguel Salín tiene ya una carrera política no del todo limpia, muy discutible también, muy cuestionable. El propio Luis Ernesto viene también de ser secretario de Gestión Pública con Juan Manuel Oliva, una administración que por mucho resultó muy polémica. Es decir, ya no son los mismos y creo que eso debe entenderlo y creo que lo debió entender Miguel Márquez con este capítulo que nos comentas. Al momento de querer generarle un trabuco, de querer conformárselo a López Santillana, esto no lo tomaron en cuenta. Y entonces, como dices, no hay un proyecto único. Y un proyecto que es el de López Santillana y quién sabe si sea proyecto. Y el proyecto de Luis Ernesto, el proyecto de Carlos Medina. Cada uno tiene sus propios intereses y eso es inevitable. Es como que la quiebra de una generación política de acción nacional. Cuando yo me refiero a Humberto Andrade es porque además quienes le propusieron a Márquez, bueno, consiguieron la anuencia de Márquez que era importante para el relevo en el PAN, fueron los exalcades, Luis Ernesto y Arla precisamente. Entonces, hay un vaso comunicante fundamental. Por eso, en la actual crisis de León, Humberto Andrade tendría que estar muy presente. Tendría que estar tratando de sacar el agua de la canoa y no dejando a Medina, perdón, a Medina, a Márquez, que ya hace dos intentos, ya ha hecho dos intentos por tratar de volver a darle oxígeno a Héctor López Santillana y se regresan a lo mismo. Y mucho por las crisis que origina Carlos Medina. Carlos Medina es beligerante. Se mueve él solo. Él tiene sus propios argumentos. ¿Con quién? Y también indisciplinado. Indisciplinado, exactamente. Yo creo que mínimamente tú dices, bueno, pues, debería haber diálogo de todos los miembros del cabildo, debería haber diálogo con la oposición, debería haber diálogo en la fracción del PAN y se ve que no lo hay ni siquiera entre el alcalde y Carlos Medina. Oye, Carlos, ¿qué temas vas a tratar hoy? Lo más informan para saber, para que no me sorprendan. Se ve que ese diálogo no se está dando. No, incluso ni del alcalde hacia Carlos, ni de Carlos hacia el alcalde, ni hacia el resto de los miembros del ayuntamiento. De hecho, en las sesiones del comité de adquisiciones, usualmente, quienes toman la palabra es Carlos Medina, Salvador Ramírez Argote, Jorge Cabrera, de Encuentro Social, y Sergio Contreras, del Partido Verde. Pero los panistas se muestran ausentes. Además, quien pudiera tener más participaciones es Federico Sarmeño, que esta semana, pues, yo creo que en el intento de sacar adelante un trabajo, de hacer bien un trabajo, finalmente evidenció lo que no se está haciendo de ese trabajo, que fue esta parte de decir, esta empresa que ustedes quieren contratar tiene antecedentes en los que no tiene la capacidad financiera para costear lo que necesita el municipio y ellos ya estaban por aprobarlo. Incluso reconocieron que de no haber sido por esa investigación la hubieran aprobado. Esto quiere decir que las compras o las adquisiciones que se están haciendo únicamente se están votando a favor sin que haya un respaldo o una investigación a fondo de la manera en que están prestando los servicios los proveedores municipales. Pero no sé si estás de acuerdo, Vania, que se mereó un tema más de comisiones que del pleno del ayuntamiento, lo que hizo Federico Sarmeño. Sí, de hecho. Como que fue muy lucidor como que tratar de sorprender, hice la tarea y ya revisé y aquí están. Pero es una chamba de trabajo analítico que bien podría haberse discutido con los propios funcionarios encargados de seleccionar este tipo de proveedores y decir, a ver qué están haciendo, qué parámetros están utilizando, modifíquenlos, no podemos llegar al cabildo con este tipo de cosas. Pero si van a subir esos detalles al cabildo, pues va a ser un manjar para la oposición. De hecho, se trató en las comisiones, sí se trató dentro del comité. Ahí fue el pronunciamiento, ¿no? Así es, fue un pronunciamiento que se hizo dentro del comité, pero que finalmente es la segunda vez que les pasa porque ya también habían analizado otros proveedores que a la mera hora pospusieron los acuerdos o las decisiones que iban a subir al ayuntamiento porque no tienen la información completa. Entonces, me parece que esto puede prestarse en un último término a toda esta dinámica política en la que se quiere hacer una modificación al comité de adquisiciones o al reglamento cuando no se está aplicando bien el reglamento en este momento se hace un cambio que a la otra parte que es la comisión de gobierno pues no lo está permitiendo como quisieran y al final se hace un círculo vicioso del que nadie sale. Y está quedando la impresión de que el cambio al reglamento persigue sobre todo blindar los procesos a la opinión pública ocultárselos volverlos más opacos no más transparentes. Así es. Ahí es donde se da el cruce de acusaciones los allegados a Luis Ernesto dicen Carlos Medina quiere blindarse los allegados a Carlos Medina o el propio Carlos Medina dicen los de enfrente quieren proteger a Alberto Padilla ¿a dónde vamos a llegar? con ese cruce de informaciones que no hacen más que coronar la poca o nula o deficiente comunicación que tiene López Santillana antes ya la habíamos detectado con su gabinete ahora resulta que lo hay también en el ayuntamiento ¿con quién está gobernando López Santillana? ¿no? Con un staff muy pequeño bueno pero no se vislumbra en cambio si ocurrió uno por cierto el del director de tránsito obligado por las circunstancias Así es la versión oficial que salió a dar el secretario de seguridad Luis Enrique Ramírez es que él mismo presentó su renuncia porque tenía la oferta de trabajo en otra dependencia que no era de este municipio pero pues versiones extraoficiales hablan de que lo que ocurrió fue que no dio los resultados adecuados y que se le solicitó su renuncia ayer por la tarde noche y bueno pues hoy se presenta esta información lo cual no se escucha tan descabellado porque ya tienen el relevo del cambio ¿no? entonces si fue una decisión que tomó Salvador Terán solo y que fue a favor de sus intereses personales pues eso no da tiempo de estar analizando quién se va a quedar en su lugar en cambio si ya vienes pensando en un cambio de director pues ya te da un tiempo estimado para ver las propuestas que tienes presentes en relevo incluso pero usted de acuerdo que la crisis no está en tránsito como que este cambio no va a servir de nada para relanzar nada ni siquiera como ejemplo para los demás así es además el discurso que manejan me parece en lo personal que hubiera sido más tajante salir y decir realmente bueno si estas no son las causas verdaderas que se está haciendo un cambio de director porque no dio los resultados que esperaba la administración y entonces enviar un mensaje a la ciudadanía de que realmente hay un trabajo de fondo y que quien no lo está haciendo se va en lugar de decir no bueno es que se va por sus intereses personales pero para eso habrías que empezar por otras áreas las áreas de la Secretaría del Ayuntamiento las áreas de Comunicación Social no el de tránsito donde yo insisto no veo la crisis en tránsito en León me parece tiene que haber una razón muy concreta porque no veo donde sea un cambio realmente político un cambio que tenga que efectivamente traducirse en un en un trasvase digo al final de cuentas si Márquez este metió la mano y y provocó la crisis que hay con los índicos y el alcalde pues bueno esta es una recomendación de Álvaro Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa no esto este 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 cuadro digamos que tiene que ver con con Salvador Terán de Santiago ya venía dándose desde Irapuato no en Irapuato precisamente Carlos Amarripa Álvaro Cabeza de Vaca le recomendaron una cistocetina a Salvador Terán para que fuera director de seguridad pública lo recomiendan ahora con en tránsito y también hay una una descoordinación y ahora como detalle nada más un agregado justamente hoy en la mañana el carril de la oruga amaneció con operativos de tránsito para que no se pasen los carros particulares a transitar por ahí que era una queja recurrente de los transportistas entonces los transportistas amanecen muy contentos porque nadie les está bloqueando el carril y minutos después se va a conocer que se va a Salvador bueno muy bien si les parece les informo rapidísimo si por favor este Jorge Hernández ya nos informa debe estar ya en la página de Zona Franca una mujer fue ejecutada a balazos en el interior de un automóvil en el fraccionamiento Hidalgo esto sucedió a la 1.40 de la tarde de hoy se reportaban detonaciones en las calles Tancítaro e Ignacio Pérez en el interior es un auto tipo Bora color gris ahí quedó en el interior el cuerpo de la mujer que hasta el momento no ha sido identificada versiones extraoficiales señalan que tres hombres a bordo de un Nissan Suru color blanco fueron quienes realizaron las detonaciones había una versión todavía no se confirma todavía sería muy aventurado decirlo como un hecho pero bueno hay una hubo un atentado el 3 de diciembre el 2 de diciembre el 2 de diciembre perdón donde una mujer resultó lesionada fue atacada no fue asesinada hay una versión que corre que esta mujer que fue hoy ultimada habría sido la que recibió ese el blanco de aquel ataque pero bueno vamos a esperar todavía a que se identifique pero regresan las ejecuciones hubo una racha fuerte la semana pasada y ahora durante toda esta semana todavía no han cesado y bueno es la realidad finalmente que se impone al margen de los tejes y manejes políticos muy bien bueno pues gracias Javier terminamos la revista La Una hoy nos alargamos un poco más hubo temas y las entrevistas también pero los esperamos aquí les agradecemos que hayan permanecido con nosotros y nos vemos el lunes a las 13 horas buen fin de semana muchas gracias soy Arnoldo Cuellar